casa, pocas personas una burrundango de casa bien de pinga y empiezo yo a hecho chiste y yo tenía la rutina de misión vivienda no, mira esos apartamentos están, mira misión vivienda, mira esos apartamentos están mal hechos, oye, esa mierda no sirve, mira yo decía, a ver, casi todos los misión vivienda tienen vista al mar al mar parió barrio que está enfrente yo conocí el último piso y tenía un ventilador, la lámpara ventilador y el carajo yo le digo, marico, prende esa mierda y yo le digo, no, me estás loco, capaz que lo prendes y me da el techo volante, o no porque es una mierda que no sé qué, no mira, hermano chamo estaba en la casa de los carajos que construyeron misión vivienda señores, bienvenidos a nuestro programa techo 3 este es el segundo episodio de la segunda temporada hoy con el Che Gaetano, como siempre y Honorio Torrealma Jr., nuestro invitado especial desde Miami Orlando, Orlando, Orlando ah, perdón desde Orlando cierto, cierto no puede ser la única rata yo me vine para acá ay sí esto es una producción de Peri Contenido y queremos agradecerle a la gente de 40 grados Venezuela arroba 40 grados Venezuela en Instagram porque es la que hace posible que nosotros tengamos bebidas premium para poder hacer cada uno de estos episodios de Techo 3 muchachos Honorio bienvenido a Techo 3 qué tal una cantidad de años después de nuevo ya te iba a decir cómo se ve de aquel lado ahora porque para los que no saben Techo 3 lo comenzamos hace 10, 12 años en un programa radial donde éramos Juan Ramón el Maracucho quienes estuvo la semana pasada Honorio y yo y Honorio fue parte de ese proyecto radial que hoy, bueno ahora comparto con el gran Che Gaetano si una persona que nos haya visto en esa época hace 13 años y se conecta ahora con nosotros usted está viendo a ti me está viendo a mí y va a decir cuando vean al Che coño Juan Ramón si ha cambiado vale oye 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 ellos se conservan de pique pero Juan Ramón cambió demasiado oye ya va ya va no papá no 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 Juan Ramón no bueno no hablemos de eso ahorita estábamos hablando de lo feo ahorita estábamos hablando de lo feo qué buena quedó esa de que dice coño mira chamo tú eres feo y te digo una vaina si se te quita lo feo no te queda nada nos está escribiendo Jorvin que dice yo he escuchado el programa hace 13 años en Guao era brutal imagínate verga y hace 13 años chamo bueno imagínate como pasa el tiempo coño yo estaba de la edad de ustedes exacto no no la mostró porque a mí hace 13 años yo no podía salir de noche mi mamá no me dejaba todavía mira Honorio tienes cuánto tiempo cuánto tiempo tienes ya viviendo en Estados Unidos ya casi 6 años pana 6 años increíble bueno ya va ya va cuando se hacen esas preguntas yo te lo digo yo te lo digo yo sé por qué te lo digo cuánto tiempo tienes sobreviviendo en Estados Unidos 6 años sobreviviendo porque esa vaina no joda chamo 6 años y no hablo inglés pero tengo un cubano de coño de la madre de coño de la madre que es lo importante que es lo importante vaya tú hablas cubano allá y todo el mundo te quiere oye aceres mira me gritan llegando me decían aceres aceres que mierda el único lo aceres más cercano que yo he escuchado era el aceres bueno o sea come mierda come pinga bueno yo de verdad y no es mentira cuando decían abecto yo sé son exagerados abecto abecto mira y esto me pasó esto es real acá en Orlando hay muchos puertorriqueños ¿no? y entonces es cierto que los puertorriqueños R la cambian por L y la L por R por favor pana estoy en una boda y yo digo entonces el no hay cura es como se están casando por civil la gente que casa los carajitos por civil y el tipo está leyendo la biblia pana y esa vaina está escrita y entonces el tipo decía ahora repitan conmigo señor y yo decía pana lo estás leyendo señor ay ajúntale esta pareja porque de verdad ellos tienen amor y yo decía hondurísimo señor señor jajajajajaja recuerden conmigo se brasa se brasa fija esta pareja porque ellos tienen muchísimo amor amor jajajajajajajaja ese puño lo estás leyendo es algo que no sale amor ahí dice amor jajajaja jajajajaja y eso yo tuve imagínate cinco minutos más o menos yo repitiendo lo que el tipo decía cuando hay amor verdadero cuando hay amor verdadero bueno marico pero es que sin ir muy lejos yo tenía una señora de servicio que ella no decía mayonesa sino bayonesa y yo le decía pero señora Senaida escuche, diga ma yo mesa bueno mayonesa bueno bayonesa su mente no entendía que la B y la M eran diferentes lo relacionaba con bayoneta mira, me imagino yo yo con una cubana por no saber como era la vaina la primera vez que fue a hacer un show en Miami conocí una cubana que estaba bien buena y se me cayó la jugada porque le pregunté mi amor y que haces tu yo trabajo en relaciones públicas y le digo ah eres puta no relaciones públicas ah relaciones públicas pero no jodas no se arrechó y se jodió la vaina no y a quien se lo dijo al máster no yo lo hubiese entendido máster yo me hubiese confundido y eso entendía relaciones públicas normales yo cualquier estos idiomas son muy importantes entonces tú sabes cuando yo hacía el brujo en la rochela que el brujo decía ya va ya va ya va el brujo era cubano por supuesto yo te siento yo te siento te huelo que tú vienes cargado tú estás cargado y decía coño no que yo sepa no 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 cargado que si tienes una carga encima que no te deja pensar porque no dicen cargado dicen bueno mira eso eso está como la vez que la titi la titi se fue para Francia coño de paseo y va y va la titi así sencilla y andaba con un guía en francés y comienzan a hacer un safari y van caminando y el guía le dice a este que está aquí que ves pegado hacia aquel lado es un gorila de África es un gorila que puede llegar a pesar hasta 2000 kilos es un gorila que vive en manada y además es muy territorial y las videos y sigue caminando llegan a otra parte y dicen esto que ves aquí son los animales felinos aquí puedes ver el leopardo el tigre pero todos esos animales estaban lejos marico y de repente atrás le ruge un león ¡no joda! y la tigre arranca a correr ¡ah! ¡ah! y el guía le dice ¡coño no cojas! ¡no cojas! ¡es perra! ¡es perra! y le dice marico será leona pero perra no es ¡huevo! ¡ay pues! mira como comenzamos con los chistes el tipo que se va a la segunda guerra mundial y el gringo y lo asignaron en África ¡huevón! bueno y se fue a pelear allá en África ¡ay! el tipo sí me emboscó gorila y me tuvo en su cueva durante tres meses hasta que terminó la guerra y me sacaron de África y me trajeron nuevamente aquí y me violaba todos los días todos los días me violaba el coño el gorila y todos los amigos le dicen coño este coño es triste la vaina pero coño pero lo importante es que estás vivo tienes vida vida esto no es vida gorila por allá y yo por aquí esto no es vida quijito pero bueno bueno son clásicos es más ambos han sido clásicos yo me estaba riendo antes porque no me acordaba yo coño esto es bueno viejo los viejos buenos los viejos buenos los viejos que están en el zoológico de Caricuado están en el zoológico de Caricuado cuando era cuando era zoológico de Caricuado cuando era y se saltaron la vaina tipo once de la noche y empezaban a meterse un tabaco cada uno, y le echaban fumando oscuro la vaina una luz tenue y dale, y se pasaban el tabaquito y estaban casualmente fumando enfrente de la aula el león entonces al león le llega el olor y le molestó la huevona y se acerca lo más posible a ellos así y el bicho le hace así que no joder, uno dijo mierda marico, yo me voy y el otro, alo, te bajas ahí como te bajas ahí si apenas va a comenzar la película lo que no están escuchando y no entendieron era el metro Goldie Meijer yo iba a decir es un chiste para una generación segmentada Si hay alguien que ve este año 18 aquí no entiende Lo llevaste para Caricuau Norito, una guarada Ahora todos los animales de allá Murieron de hambre Bueno, no hablemos de eso Que estamos para Chavay Si aquí me escuché Historia triste, comienzo yo Situaciones de actualidad Chistes de situaciones de actualidad Dice, coño, chamo ¿Qué pasó? Tuve que vender la farmacia Coño ¿Y esa vaina? Coño, chamo No había remedio Si ustedes están viendo esto Y no se están riendo Nosotros los esperamos Siempre tarde el proceso Dile que tranquilo Vamos a hacer un programa Para explicar todos los chistes Que vamos contando Lo vamos a explicar Dale, dale, dale Me acordé del tipo Que se consiga tanto tiempo Sin ver si está Mira, ¿y qué estás haciendo? Tanto tiempo Bueno, aquí entre tú y yo Están vendiendo órganos ¿Cómo órganos? Bueno, si necesitas riñón Te vendo riñón Si necesitas pulmón Te vendo pulmón Coño, pana Hay que ver que tú no tienes corazón Bueno, realmente no tengo Pero me llegan el lunes Pues, puta Casi que le dice Si quieres te guardo uno Mira, el portugués El portugués que vendía El chicharrón todos los días Coño, pero ya pasaba siempre Por la misma cuadra Y ya la gente estaba aladillada Oye, coño El portugués se le estaban bajando la venta Y un día arranca con su bandera El chicharrón Y empieza a que está ¡Chicharrón de guayadita! ¡Chicharrón de guayadita! Coño, y todos los clientes Que se habían comido chicharrón Y empieza Coño, ¿qué vaina es ese chico? ¡Chicharrón de guayadita! Coño, eso no lo he probado yo ¡Chicharrón de guayadita! ¡Chicharrón de guayadita! Coño, y todo el mundo se le acercó Bueno, dame una Dame una Y la gente Coño, pero esta vaina es Chicharrón normal Es corriente Coño, madre Chicharrón de guayadita No, este es chicharrón Guayadita se llamaba la cocina Que matamos para poder hacer chicharrón Coño, mira Me tocaste una tecla Que no puedo evitar Porque el Jaimito portugués El único chiste de Jaimito portugués Es este Que estaba la hermana de Jaimito En la sala En aquellos tiempos Que los novios iban a visitar Y veían la novela Tú sabes Entonces Estaba el novio de la hermana de Jaimito Viendo la novela Y la mamá llama a Jaimito Jaimito, ven acá Y Jaimito ¿Qué pasó, mamá? Lleva estos pastelitos Ahí a los novios Interrúmpelos Interrúmpelos Y llega Jaimito ¡Hola! De repente Estaban los novios ahí Tú sabes La hermana de Jaimito Y el novio Y le dice ¡Hola! Aquí mando Mami Estos pastelitos Para los novios Y el carajo Agarra uno de los pastelitos Y lo muerde Y dice ¡Caramba, Jaimito! Estos pastelitos De pescados También Ricos Mira, filla de puta Agarra con la otra mano Porque son de carne molida Mira Se prendió la coctelera Gaetano Honorio Honorio no sabe Pero La coctelera Claro No va a aplicar para ti Solamente aplica para Gaetano Y para mí Cuando hay chistes repetidos Pero ya va Cuando repetimos chistes Pero No habíamos quedado En estos programas Hechos así por Por Zoom No iba a pasar eso No No sabía Ah, bueno Porque hoy apareció la coctelera Pero no importa Ya se lo contamos Ya pasó Ya pasó Ahorita Bueno Este era Dos marihuaneros Que fueron al zoológico Caricoao Y En la jaula de león Ah, mira Eso Viste Eso no había pasado En el mismo programa Que lo cuente Mira Mira Escúchame Hay un chiste buenísimo Que tú cuentas Ahorita que dijiste eso Del mono marihuanero Con la lagartija Coño Ese es un chistesazo Coño Voy a tratar de resumirlo Ok No, no Tómate el tiempo No, no, no Honorio No Tómate tu tiempo Ok Dice así A tu vaina bello Está el mono Pero dándose Una rama De un árbol En la selva Pero relajado Y escuchando Buffalo Soldier Lem 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 Rasta No, coño Y en eso Luego la lagartija La lagartija Volta así Mono 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 Buffalo Soldier Mono ¿Qué pasó? Lagartija Sube mamá Huevo Sube ¿Para qué? Sube Vale Sube para que saboreas Esto que hiciste Natural ¿Sabes? La lagartija Sube ¿Y qué es eso mono? Sale ahí Y esto se llama Mariguana Mariguana Y la lagartija Empieza a darle Con el mono Como a la media hora La lagartija De los zorros Y le dice Mono 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 ¿Qué pasó Lagartija? Tengo la garganta Seca Para echarte un pelo Vamos a terminar Esta chicharra Que nos queda Esta chicharrita Y luego Nosotros tomamos agua No aguanto Tengo la garganta Seca Y nos vamos A hacer una vaina Mira Baja al árbol ¿Verdad? A la izquierda Hay dos ajabustos Detrás de esos ajabustos Está el río Anda Estaba pateando Trago de agua ¿Verdad? Y te viene Para terminar No la chicharra ¿No? Baja la lagartija Dos al gustos Y casual Está el río ¿Verdad? Está el río Empieza la lagartija A tomar Y en eso La tragua Se ha caído Al río Se fue Y se estaba ahogando No puede hacer nada Y en eso Va pasando el cocodrilo Dice Ya va Vale Vale Ese es Ese es pariente mío Es él a la lagartija Se le acerca Con el hocico La vaina Logra ayudar a la lagartija ¿La lagartija ¿Qué te pasó? Vale Bueno ¿Tú sabes que yo estaba Caminando por la selva Y el mono Me dio a probar Una vaina Que se llama marihuana No es la madre Vale El mono trajo droga Para la selva No joda Bueno ¿Dónde está ese mono? ¿Dónde está ese mono? Los dos ajustos A la derecha Ahora los dos ajustos A la derecha Ahí está Ese árbol Ahí está El cocodrilo Barre Y vea El mono Dándose todavía Era la única canción Que tenía el mono Ese día Y en eso El cocodrilo Sube al árbol A formarle un peo Al mono Le dice ¡Mira mono! Y el mono Se le queda viendo Así que Mierda Lagardía Pero te tomaste Todo el río Mamá En esa misma selva En esa misma selva Estaba el elefante Y coño Y coño Le nació Un elefantico Fue coño Su último elefantico Y lo tenía la mamá Elefante Y el elefante Le dice Coño Hijo Quiero que vengas Al río Para enseñarte Cómo beber agua Del río Sin correr peligro Y el elefante Y el elefante ¡Ay papá! ¡Claro que sí papá! Y se van los dos elefantes Para el río Y justo en la orilla El elefante le dice Bueno hijo Esta trompa Que tenemos Es justamente Para recoger el agua Y luego poder beber Fíjate Y el elefante Le dice La trompa en el agua Una huevona Y había un cocodrilo Cazándolo Y Y arrancó la trompa Al elefante Y el elefante Coño Cocodrilo No pudiera Pero en otro momento Que no estuviera Con el carajito Mira Hablando Hablando de trona Hablando de trona El borracho Que se bajó Una botella De cocú Y después se bajó Una botella De ron Y bueno Y le quedaba Un tabaquito Y se fumó Su tabaco Y está Joda Con aquella Peja Y aquella trona Está así En el mueble Y tocan la puerta Blum 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 Y el carajo Dice ¿Qué? ¿Qué? Y el carajo Dice Yo 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 No me ponga Contelera Porque ese No lo había contado No 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 Yo pensaba Que iba No Discúlpame Estoy lento Estoy lento Estoy lento Esto sí Estaban todos Los animales En la selva Y salió El elefante Y digo Bueno Aquí todos Reunidos Dice el elefante Yo soy El elefante Y quiero que sepa Que soy Elefante El narcotraficante Salió la gallina Bueno Yo soy la gallina Y también quiero que sepa Que yo lo que me meto Es pura cocayina Más nada Blum Blum Y salió la iguana Bueno Bueno Yo soy la iguana Y le doy durísimo A la marihuana Y salió el sapo Bueno Yo soy el sapo Y se lo voy a decir A tu mamá Se lo voy a decir A tu papá Y a tu papá Y a tu papá Más nada Bueno 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 Ay Está buena la cosa Mira Ahorita con Este Coronavirus Pana ¿Sabes? Está Un Un cura Va a dar la misa ¿Sabes qué? Abrieron hoy Las iglesias Las iglesias Están cerradas Aquí en Estados Unidos Abrieron una iglesia Pana Y este Este cura En particular Le tiene una Le agarró una rechera A los chinos Bueno ¿No? Una rechera A los chinos Y entonces El tipo Le tocó hacer Hacer Misas ¿No? Y entonces La primera misa De las nueve de la mañana De una Digo Bueno Quiero que sepan De paso Que Estados Unidos Es multicultural O sea Hay muchísima gente De todo el mundo Viviendo Y las religiones Sí Entonces nada Va esta cura De las nueve de la mañana A su primera misa Jesús Fue Maltratado Por los mercaderes Claro Ahí en Jerusalén Pero ¿Quiénes eran los mercaderes? Los chinos Los chinos Porque los chinos Son unos desgraciados Que le daban un vaina Pero claro Le hacían esa vaina Porque el tipo Estaba derrecho Con esta vaina Fíjese Y le ponen todo Y con la huevona Y le ponen ahí Le ponen ahí Le ponen ahí Los chinos Primero Pensás ¿Qué tal Lo que estaban vendiendo En el mercado? Poño Para mí Misas de las doce Jesús Fue crucificado Cuando bajaron Cuando bajaron A Jesús Aún estaban Las marcas Y los clavos Dentro de sus manos Y esos clavos Decían Made in China ¿Por qué? Porque los chinos Toda la vida Estuvo un desgraciado Vale Los chinos Coño Pana No puede ser Coño Pana Le ha llegado Esa vaina El párroco Principal De la iglesia Coño El chido El que más mea pues Y mire Pura Hay un Está pasando algo Que el párroco Que empezó a hacer La misa Yo creo que tiene Un poco de racismo Hacia los chinos Quiero que sepa Que la comunidad china Está entrando A nuestra iglesia Nos da vergüenza Que ese señor Tenga una rabia De ese párroco Y coño Y cada vez que hace Una misa Está Con una mala intención Con los chinos No deja Yo resuelvo Dice el párroco Y llama Al de la misa Mira hombre Hombre Hijo ¿Qué te está pasando? ¿Qué te ha pasado? ¿La tenéis copia con los chinos? Bueno Cura De verdad Le dice el párroco Que verdad Le tengo una rabia A esos tipos Vale Demasiada rabia Ellos fueron los que trajeron el virus Ellos fueron los que mandaron el virus Y nos encerró todo el mundo Pero hijo No todos son culpables Así que Hoy estaré viéndote Y no quiero Que usted hay racista Con estos chinos Misa de las 6 de la tarde Y está el cura Y los chinos hacia adelante Viendo al carajo Y el cura al lado El que está vigilando Que el párroco no se vaya Que no le vaya a hacer una ratada Y el párroco viendo Jesús En la última cena Dijo Uno de ustedes Me va a traicionar Salió Juan Juan Y dijo ¿Seré yo señor? No Juan Tú no Tú no Juan Tú no chico Tú no eres tan desgraciado Tan sucio Como esa persona Que me va a traicionar Tú eres bondadoso Pero eres amable Sale Mateo ¿Seré yo señor? Mateo Tú no chico Por favor Mateo Tú no Porque tú eres demasiado Bueno con la gente El que te estoy diciendo Es un hijo Que no quisiera expresarme Pero no puedo Porque hay niños Aquí en la iglesia El que me va a traicionar Es un sucio Y sale Judas Y dijo ¿Seré yo maestro? Maestro Dígame la verdad Coño Ese le tiene más arrechera Que tron Coño Sí Mira Tú sabes que Hay un Hay un tipo Que llega Que llega A un restaurante Chino Y se siente en la mesa El chino Sí Dígame ¿Qué puedo servirle? El tipo Dice Dame un café Por favor Ah bueno Sí Tenemos café También tenemos A lo frito A lo especial A lo con huevo A lo con gamelón Y tenemos un cortito No Yo lo que quiero Un café Nada más Pero tenemos Lumpia Lo que quiero Un café Nada más Y el chino Como arrecho Porque le compró Fue solamente un café Va a irle Trae el café El tipo Dura dos horas Sentado en el restaurante Bebiéndose el café Poco a poco Y el chino Empieza Mira No va a comer Nada Y bueno El chino Me dijo Ya te dije que no Yo te iba oyéndome mi café Yo voy a pagar mi café Pero hay lupia Y tenían ese peo armado El tipo dice El chino ¿Cuánto te debo del café? ¿Tú vas a consumir solo café? Bueno Sí chino Marico Solo el café ¿Cuál es el problema? Son siete dólares Y el tipo Y el tipo saca Pero puras monedas De un cuarto de dólar Y agarra cuatro Y dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete dólares Y riega ese coñazo De monedas Por todo el piso El chino Coño Su madre Coño Y empieza a recoger La moneda Arrecho Al día siguiente El mismo tipo Once de la mañana Entra al restaurante chino Sí dígame ¿Qué puedo servirle? Dame un café Coño No puede ser Solo café Sí solo café No joda Igualito El mismo proceso Dos horas tomándose el café El chino le dice Son siete dólares Aquí está Uno Dos No joda Reguerse coñazo de moneda Así tenía todos los días Una semana El octavo día El tipo igualito Se toma su café Le dice Chino Coño No puede ser Sí siete dólares Y le dice No no Tráeme otro café Coño El chino rápido Trae el otro café Se lo entrega El tipo se bebe Su segundo café Le dice Chino ¿Cuánto es? Son catorce dólares Y el chino Coño Y el tipo saca Un billete de veinte dólares Y le dice Toma Coño El tipo El chino va para la calle Y le dice Mira son seis dólares De vuelto Pero me lo va a dar En moneda de un centavo Porque ese hijo de puta Hoy me va a pagar Todas las que me lleve Y le da seis dólares En monedas De a un centavo Y se va el chino Con su bolsa de moneda Y dice Mira Son seis dólares De vuelto Aquí lo tiene Todo lo coño Madre Y empieza a regar Ese coñazo de moneda Por todo el restaurante Y el tipo se le queda Viendo así Y saca un billete De un dólar Y le dice Toma Para que me traigas Otro café Por favor Lo jodió Lo jodió Mira tú sabes El oriental El oriental Que va a Hablando Estamos en el tema De los chinos El oriental Que va a un restaurante El chino Y entonces El chino Como el de tu chiste Empieza a ofrecerle Tenemos aló Con lupia Tenemos aló Con camalón Aló con pollo Y el oriental Le dice No yo quiero Un arroz con lisa Arroz con lisa ¿Tienes arroz con lisa? Ah sí Sí hay aló Con lisa Sí hay Ya se lo traigo Y se va el chino Y vuelve con un plato De arroz blanco Grande Y el oriental Se le queda viendo así Mira Aquí está el arroz Sí Yo te he peleado Ah Y la lisa Ah Ahí le va Ahí está la lisa Ahí le va Mira Tú sabes que Hablando Hablando El chino Marico A mí una vez me pasó A mí me contrataron Para un show En coro Y Era en un restaurante Chino En coro Y era en un restaurante Chino Pero El cuento de la vaina Es que Yo pierdo el vuelo Caracas Coro Yo me quedé Esa noche en Caracas Bajé para Para el aeropuerto Y llegué tarde Marico Perdi el vuelo Y yo Coño de la madre Y yo Bueno Me voy Como era mi responsabilidad Yo dije Nada Me voy para el terminal Y ahí agarro un carrito Y me iré para Coro El carrito compuesto Yo tenía carro Pero no sé Por qué razón De verdad no me acuerdo Yo no No quise irme en el carro Pues yo dije Coño no Me voy en mi carrito Por puesto Y listo Marico Cuando llegué al terminal Un tipo No carrito por puesto Con aire Que no sé qué Bano Sabes que te ofrecen Mil maravillas Y yo estaba Nuevo en ese ámbito Bueno marico Bueno marico Me monté en un LPD Y me tocó en la parte De atrás De atrás En el medio Y yo estaba En el medio Marico Yo iba con las rodillas Así huevón 6, 7 horas Hasta Coro Entonces Yo quedo así Marico Y la vieja Que iba al lado Me dice Tú no eres la Titi Y yo Sí Ay no puede ser Marico Yo he empezado a llamar Aló Raquel Tú no me vas a creer Quién va aquí al lado Al carrito por puesto Conmigo La Titi Ya te la voy a pasar Mire Marico Me hizo Hizo como 7 llamadas A 7 viejas diferentes Para pasármela Para decirle Que yo iba en el carrito Por puesto con ella Y me acordé marico Porque ese show Fue en un restaurante chino Una vaina súper loca Esos fueron los chinos Esos fueron los chinos Que hicieron que te pudieran Al avión Una huevona marico Yo Las piernas Me llegaron aquí Pegadas en el pecho Imposible O sea Casi que no me podía Bajar Para poder caminar Esa sensación De perder un vuelo Para un show No joda No Si les ha pasado Que hayan Que hayan Les ha pasado Que no Que no hayan Podido Y entrar a un show Una vez llegué A San Cristóbal Ya por fin Y la maleta La enviaron Para Margarita Chado Estaba el personado Tenía la ropa De Wicker La ropa que poné Improvisando Poné Que salió Con una peluca Más rara Que el coño Bueno Bueno Marico A mí me pasó A mí me pasó eso Me pasó eso En un show En Santa Elena De Guairén Cuando llegué A Puerto Ordaz Mandaron la maleta Creo que para Mérida Para otro lado El tipo me dice No Pero de allá Te la mandan Y ya como a las 3 De la tarde Está aquí Marico Pero de Puerto Ordaz Santa Elena De Guairén Son 9 horas Me acuerdo Que me tuve Que ir Para un mercadito Eso popular Y me compré Una licra Compré una franela Negra Y mandé Estamparle la flor En el pecho De la titi A la franela Marico Y salí con una licra Rosada Y la franela De la titi Más nada Y unos zapatos negros Y dos veces Me sucedió la mierda Después aprendí Y sacaba un morral Que estaba Que llega al aeropuerto Y va a chequearse Y tiene 3 maletas Y le dice Señorita Señorita Mire La maleta grande Por favor Me la manda Para Puerto Ordaz La mediana Me la manda Para Mérida Y la pequeña Tranquilo Que la pequeña La llevo yo aquí en la mano Dice ¿Cómo se ve que usted está borracho? Dice ¿Por qué? Porque esa vaina No se puede hacer Señor Ah no se puede hacer Coño En tu madre ¿Cómo me lo hicieron La semana pasada? Mira Gaetano Tú que siempre dices Que hay versiones De los chistes Yo ese chiste Me lo sabía Era con un barbero El tipo llega a la barbería Coño hermano Dame un favor Me vas a pasar La otra Quiero que me deje Un trasquilón Aquí atrás Y quiero que me deje Aquí disparejo Entonces yo no hago Ese corte Tu madre La última vez Me lo dejaste así Claro A la etanus Es corte plata banda Pero ese le hizo Balcón Con matero La reja Pecho paloma Mira Tú sabes Que me acordé De uno Estaba Se incendió Un edificio Chao Se incendió Un edificio Y llega Una marica Así como La titi Tipo Una loca Y el bombero Le decía Pero no puede pasar Yo necesito pasar Señora Señor Señor Todo esto ahí Está calcinado Todo está Todo el mundo Está calcinado No Yo tengo que entrar Porque yo reconozco A mi marido Pero como Yo lo reconozco Yo lo reconozco Como Yo le toco Su miembro Y yo sé Que es mi marido Y todo el mundo Tirado Todo el mundo Calcinado Todo el mundo Y se empezó La marica Para tocarle El primer piso No Este no es el mío Este no es Este tampoco Este no es el mío Y pasivo Este menos Y sigue Este 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 no vive aquí ¡Coyos! Genial 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 Buenísimo Mira Tenemos que despedirnos De la transmisión Para nuestros amigos De YouTube Ya se cumplen Los 30 minutos De este segundo episodio De Techo Que es una segunda temporada Vía online Sin embargo Atentos Porque vamos a seguir Con nuestros seguidores En Patreon Nos despedimos de ustedes Agradeciéndole a Peri Contenido Agradeciéndole a 40 grados Venezuela Que hacen posible Que estas bebidas Premium Lleguen Lleguen para nosotros Si ustedes Están en Valencia En San Juan San Diego Comuníquense con la gente De 40 grados Venezuela Aquí abajo Les dejo Su Instagram Para que puedan Escribirle Y ellos Hacen Lo que ustedes pidan Se los pongan En la puerta En la puerta Mira 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 40 grados Venezuela No llega A Caracas Uy Yo estoy seco Señoros Nos despedimos A la gente De YouTube Pero continuamos Con nuestros Señores En Facebook Dios lo bendiga Techo 3 Porque 2 No son suficientes